Quiero vivir en South Park, oh, no paro de pensar en que el gobierno no evitó su ropa anterior y luego muchas cosas se lo comió. En Genialo y en Butters, tantos personajes y tu así no sé peor, quiero tocar con ellos en su banda de rock y van a ver con el señor mojón y cuantas veces me reí del niño que solo su nombre sabe decir. Juni, Timi, quiero vivir en South Park, oh, no paro de pensar en que quiero a todos a South Park, oh, no paro de pensar en surfar.